Hola amigos de YouTube, soy SuperPaperMarioX y vengo con una nueva parte de KidVentor, tal vez la última, pero no... Pero... Nah, no sé qué decir, pero bueno... Empezamos... Esta cosa ya la era grave, eh, pero... Ya saben... Cantarse al odio... Ah, sí, por si acaso, no entren aquí, no entren porque hay un jefe y si quieren... Si quieren su poder, lo tendrán, pero... Hay vaya forma de tener su poder también aquí Tururururutun... Por ejemplo, para tener esa... Esa vida, ese poder Y este es el más difícil de manejar aquí Uy, casi me muero, fuck A ver qué hay aquí Bueno, pam, 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 pam Verdad que ya lo tomé... XD Ya Turururururutu... Ay Fuck Y ahora sí Es que me gusta más este poder, aunque es más... Más difícil Ay, fuck, fuck Salta, 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 salta No Ya empezamos con dos muertes y ya Uy, casi, casi la otra Bien, Spark Tururururum Turururum No, 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 salta, 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 bien hecho Uy, un pescado con una cuestión ¿Para qué un pescado quiere eso? Ahora que recién me habéis dado cuenta Tururururu Tururururu Sufran Tururururu Turururururu Vean por pájaro, mierda Sufre Ay Ya, ahí pasamos el nivel Fue cortito Bien hecho, una vida Y la recuperé, eh Ahora sí, sigamos con Kid V Con el poder de trueno En el mundo Nivel 2 Miren, si hubieran visto la parte anterior Tenía más fight que la caca Ay, ya tenía que explotar la gaita Ah, por si acaso aquí hay un truco Venga, miren, miren Uy, acá había una vida y este mono Procuren no perder este poder Porque nos da algo hermoso Pero más adelante ¡Salta mierda! ¡Ah, arga! ¡No, mi poder! ¡Sí! ¡Lo tuve! Bien hecho, lo tengo de nuevo Tururururutu Uy, eso fue raro Aquí, ven Aquí hay una puertita Aquí, ya entramos Y hay a esto ¿Ven? Ahora sí, nos vamos Por ahí esta puertita ¡Ay, fuck! Maldición Maldición Todo te llevan a la trampa Tuuu Ah, para bajar eso hay que meter abajo y saltar Tuuu Ah, para bajar eso hay que meter abajo y saltar Tuuu Tuuu Ah Bueno, ya no necesitamos ese poder Así que puede irse a la mierda Por mi parte Turururu Tuuu Ay Tuuu 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 Uy, quiero mandarle un saludo a Al... 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 Al Diego Y al Ceba de nuevo No, 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 no ¡Bien hecho! Turururu ¿Vieron eso? ¡Otra vez al uno! Soy... ¡Bien! Y... Wait, fuck, ¿por qué mete ese botón? Lol Y ahora sí, seguimos con el 3 Pa, pa, pa Uy Uy, uy ¡Ah! ¿Qué me pasa? No estaré nervioso porque este es el último... El último mundo Hay algo raro aquí No hay nada... Fuck, perdí mi tiempo... Pero por aquí abajo hay como... No, no hay nada... ... Es el último... Vamos... Si me mata eso... Épico... Si es que me mata... ... Ja... ... ¡Por la puerta! Ay, fuck Tenía que estar eso No tengo ni un poder Por la chat Sufre Oh, madafaka, la esquivó Bueno, mi última alternativa Va a ser Ay, fuck, no puedo bajar No Muere, negra Sufre Ah, uy, reaccioné a tiempo Sufre church and john 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 y aquí hay un alguna como decirlo una cuestión de vida pero no sirve de nada Porque te da una barrita Ahora sí Miren, aquí Acá hay una puerta, ¿ok? Acá, al otro lado hay una vida ¿Qué hay que hacer? Hay que irse por aquí Y tenemos la vida, mija, bonito Ay, fuck Mi micrófono se está muriendo Tengo miedo No, mejor lo salto Me da miedo Pero si le pegué Primero No vale Mi estrella Mi estrella Sí Teníamos que estar en agua Bueno, aquí el agua no es aburrida Así que da Fuck Motherfucker Eso se me va a robar Uy, eso fue suerte ¿Saben qué? El sol se parece como una puerta Eh, what What? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Ahora vamos al Al antepenúltimo nivel Del juego ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, no! una vida pero ya la tome hoy me sonó gangoso pero no importa a ver que lo es si puedo bajar aquí no no puedo bajar aquí bien hecho mi micrófono está muy ahí gracias bien hecho ahora hay que ver si funciona creo que no funciona No, no funciona, bien hecho Sufler Uy, desapareció misteriosamente Eso me salvó mucho Mira, bien hecho PAM Uy PAM, PAM, PAM Pucha, estar aliado, mucho, bueno, no importa No Uy, casi me da Sufre No Uy, otra vez Sufre Este poder casi en todo el juego O sea, si por todo el juego No lo he tomado casi nada Ay, fuck Nice Un consejo Tomen a las sombrillas, tomenla Les servirá mucho Lo ven, les servirá mucho Corre, corre, corre Corre No, mejor no corras Ay, pene Ay, ay, ay No, pájaro, no Ya, hay que correr y deslizarse Miren Corre Corre Deslícense Ay, me pegué igual Bueno, no importa Fue un pequeño golpecito Ay, logré cinco Ahora sigamos con Hagamos el último minijuego Del Video Y de la guía Ojalá me sirva Uy No reaccione a tiempo Uy Me estoy demorando mucho Ah, pero si apreté primero Ah, bueno Gané puntitos Por si acaso Ahí está cortado Porque Ahí había blanco Y bla Y eso Hielo El hielo 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 Mejor me voy por abajo Por si acaso A ver Quiero ver Que me hace este pingüino Ah, este tira Y ese hace Bueno Oh, yo quiero ese poder Yo lo quiero Yo lo quiero No Me cago en tu madre Oye, una pelotita No Ay Ahora que Ah Bien hecho Tenemos un poder Por si hay un jefe De repente Ay, ahí se me dio No vi esa puerta Ah No Mi podercito Sufran Sufran Bocócanse Ónganse Bien hecho Ahora Vamos 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 Kirby Hasta Mario Nada más rápido que tú Y eso que tú No eres tan gordito Sufre Jaja Aquí Sean Muy rápido Bueno, no hay llanto Pero sean rápidos Ok Esperen Ay Ah, fuck Miren Esto Uno Dos Tres Salve Salve Acá Vamos a Fuck Ven Listo Si Y acá Hay una vida Aquí Aquí hay una vida Pero ya No la necesito Porque ya la gasté Uy 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 Y no queda nada Para pasarla Si La pasamos Y Perfecto Creo Creo No me acuerdo Si perdí una vida Ahora vamos con el último nivel Delicia Porque Eh Al final quiero que sea épica Ok Sufre ¿Qué? Pero si yo lo quemé primero Pene Ahora ¿Por qué me pegué? Si yo estaba tragándolo Hoy eso sonó mal Pero no importa Eso no baja mi autoestima O si Ay Fuck No voy a caer Yo sabía que había algo aquí Pero no me acuerdo Como sabría Fuck ¿Quién quiere pelear? Es gratis Intenten no tocarlo Ok No tocar No tocar Ni acercarse Ni tirarle nada Porque si no Joden Si tuvieron poder Podría irme por abajo Pero No Vámonos Por arriba Yo me fui por arriba Adelante Ay Sufre Ay Tengo miedo Ay Traga 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 Voy a tener que ser 6 Porque no quiero que se demore mucho Y bla Pero si yo los trague los dos Voy a ser Ay Fuck Saben que estoy destinado A morir aquí Ahora si Ven Ahora si Vamos a Ay Ay Sufre Ahora vas a morir Tú Ay Murió Tío Murió Ahora si Muere XD Ahora si Vamos a salvar El mundo Es raro Pero Si Es bastante raro Porque esto va a parecer algo muy curioso Pero no lo he visto Ay A la Verga Corre Corre Ay Fuck Ay Pene Déjeme En paz Perras Es Metane Ay Sufre Uy Salvé Cuidado con esos hechazos Ay Maldición El hielo No me deja avanzar bien Vamos 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 Queda uno Queda uno No Queda otro Queda otro Que a otro Que a otro Y Golazo No Mentira Y ahora si Chia Conchazo Pene Y este es el último Bonus del juego Así que esto ha sido todo Nos veremos Hasta luego No olviden comentar Y suscribirse Ahora si Hasta luego